Bien, sean todos bienvenidos a este video donde explicaremos los principios y valores que establece el sector solidario en Colombia. El sector solidario en Colombia, según la ley, quedó de la siguiente manera. El sector solidario está comprendido entonces por las organizaciones solidarias de desarrollo y por las entidades que conforman la economía solidaria. Teniendo en cuenta entonces la normatividad colombiana del sector solidario que está establecido entre las organizaciones solidarias de desarrollo y las de economía solidaria, se establecen unos principios y unos valores. Pero aclaremos algo, ¿cuáles son las organizaciones que pertenecen a este grupo y cuál es a este grupo? Muy sencillo, a este grupo entonces tenemos todas aquellas que son asociaciones, fundaciones, corporaciones y todo lo que llamamos organizaciones de voluntariado. Y por el otro lado, en las entidades de economía solidaria establecidas están precooperativas, cooperativas, mutuales y fondos de empleados. Y fondos. En la economía solidaria se establecen entonces las precooperativas, las cooperativas, las mutuales y los fondos de empleados. Y entonces, conociendo la estructura de la ley colombiana en el sector de la economía solidaria, los invito para que continuemos viendo los principios y los valores que pertenecen a estas organizaciones solidarias de desarrollo, pero también a las entidades de economía solidaria. Bien, entonces vamos a conocer los 10 valores que pertenecen a estas organizaciones solidarias de desarrollo y los 11 principios. En primer lugar mencionaremos los valores. Iniciamos entonces con la honestidad, la responsabilidad, la equidad, la transparencia, la democracia, la preocupación por los demás, la igualdad, la autoayuda, la responsabilidad social y finalmente la solidaridad. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción, el espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua, administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, participación económica de los asociados, servicio a la comunidad, propiedad colectiva y solidaria de los medios de producción, adhesión voluntaria, responsable y abierta, formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva, autonomía, autodeterminación y autogobierno, promoción de la cultura ecológica y finalmente integración con otras organizaciones del mismo sector. Ahora bien, para las organizaciones de economía solidaria, llamado también modelo cooperativo, a través de la Alianza Cooperativa Internacional se establecieron unos principios y valores que están adoptados bajo la ley colombiana. Ellos son la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. También de igual forma, la ASI nos hace referencia a unos valores éticos, pero su valor ético ya es de cada organización y de cada persona. En cuanto a los principios cooperativos, primer principio, membresía abierta y voluntaria, cualquier persona está en la posibilidad de abrir una cuenta en una cooperativa, de asociarse, pero también puede en cualquier momento retirarse. El segundo principio, control democrático de los miembros, lo veíamos en los valores, es muy importante que los asociados a las cooperativas y a las entidades estén pendientes de lo que sucede con su cooperativa y que desde luego, a través del voto, puedan tomar decisiones. Tercer principio, participación económica de los asociados. Aquí aclaramos que la participación económica es cuando usted en estas entidades deja un aporte. Casi toda entidad le dice, vea, necesito que abra la cuenta de aportes, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil pesos, dependiendo de la entidad. Y también es bueno que conozcan que el asociado, cuando se retire de esa entidad cooperativa, le deben ser devueltos sus aportes sociales. El cuarto principio es la autonomía e independencia. Todas las entidades cooperativas y solidarias, si bien nos regula la ley, tenemos como esa posibilidad de elegir qué camino vamos a recorrer y cómo lo vamos a recorrer, sin salirnos de lo demandado por la ley. El quinto principio, educación, formación e información. Desde luego, todos son muy importantes, pero la educación es bien importante para que las personas que hoy en día hacen parte de la economía solidaria, pues tengan conocimiento en dónde están, en dónde están caminando y qué es lo que busca el sector. El sexto principio es cooperación entre cooperativas. Ese a veces es un poco complicado de ejecutar, ya que pues digamos, entre algunas cooperativas del mismo fin o de la misma actividad, pues se tienen algunos celos o más bien, pues no hay como mucho apoyo porque cada una tiene o realiza una misma actividad y más si se encuentran en un mismo municipio o ciudad. El séptimo principio, compromiso con la comunidad. Y entonces es como nosotros logramos generar o mejorar la calidad de vida de la comunidad y desde luego de nuestros asociados. Bueno, y finalmente los fines de la economía solidaria son cinco. El primero de ellos, promover el desarrollo integral del ser humano. El segundo, generar prácticas que consoliden una corriente vivencial del pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. Agregar entonces que no simplemente es estar dentro de una cooperativa o dentro de la economía solidaria, es de luego crear esa conciencia de estar, de generar movimientos, de poder participar, de estar pendientes de nuestra cooperativa o de la entidad en la cual estemos vinculados. El tercer fin es contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. Nosotros igualmente, el movimiento cooperativo y solidario busca que las personas participen activamente, que puedan elegir y ser elegidos. El cuarto fin, participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social. El quinto fin, garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación. Este último fin, desde luego muy ligado con uno de nuestros principios cooperativos, en donde se debe educar, formar, capacitar e informar a todas las personas, a todos los asociados de lo que hace el movimiento, para qué está creado el movimiento cooperativo solidario y entonces, a través de estos fines, poder fortalecer el sector de la economía solidaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!